El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 27 de diciembre, Salmo 96. Alégrense justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor que se asienta en la justicia y el derecho. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alégrense justos con el Señor.